Lo mejor de la salsa a cargo de DJ Miguel Hernández Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor, me encantará el pueblo que adora A la nobleza y sentirte en tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Ba, 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 pe, pe, oh, oh, oh Obre mi mi solución Que lo hace para todo el mundo En Barranquilla me quedo Me quedo viviendo al año En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy engañado En Barranquilla me quedo En la alenanza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente está grasa Cuarta dama y de la salsa Padre Dios que yo le pedo Que se vive de esta plaza Y si a mí me meten preso Barranquilla a mí me saca la bomba En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero tu bebé En Barranquilla me quedo En la arena se me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida le traigo este bebé Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Para que lo bailes tú Y toda la juventud Me invito para que no se Al son de mi mambo rock Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Este es mi mambo rock Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Mira nena de vaca Conmigo lo gozarás Lo último en la onda Te llamo a mi mambo rock Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Baile mi bambo, mi mambo rock Baile mi bambo Este es Alfredito Linares Y su mambo rock Y mambo rock Te vamos a gozar Y mambo rock Conmigo gozarás Y mambo rock Nena de vaca Y mambo rock A toda juventud Y mambo rock Aquí estoy, aquí estoy Y mambo rock Conmigo gozar Y mambo rock Sabroso para gozar Y mambo rock Para que lo gozar tú Y mambo rock J. In the face Y mambo rock Por la tinta vas pasando Es mi cariño Es mi cariño ya Que vas atravesando Y mambo rock Si por la tarde Y mambo rock Y mambo rock Es mi cariño ya Y mambo rock Yo me lo tomo con Navi, me lo paso con Navi, porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con Navi, me lo paso con Navi, porque así me gusta a mí Mi fiesta, mi ropa, mi ropa que es la fea de la caña Mi fiesta, mi ropa, mi ropa que es la fea de la caña Estás disfrutando las mezclas del DJ Miguel Hernández No tiene calenta pero muy buena masa, tiene un cuerpo y esa otra cosa Muy poderosa en televisión, en un placer o pincel esa sensación No tiene calenta pero muy buena masa, tiene un cuerpo y esa otra cosa Muy poderosa en televisión, en un placer o pincel esa sensación No tiene sabor, aquí está la salsa con changera que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, 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 mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante ¡Woo!